Este es nuestro pequeño homenaje Hay tos grandes de la música mendocina del mundo Como lo son Así serán los enanitos verdes, che Nuestros enanos queridos Y al gran marciano Cantamos todos, eh Quien te he visto y quien te ve En la cordillera de los Andes Ay, nunca me dejaste sorprender Viento tanto que masaje Por mi cual pasan las horas Quiero estar contigo un tiempo mal Y así podrán pasar los años Y yo tomar mis direcciones Se quede todo el mundo atrás Siguiendo siempre un ideal Como un pariente El cazador En las estrellas Se vive La libertad Se siente La libertad Te envuelve la magia del mar Se vive Se siente La libertad Te envuelve La magia del mar Quien te ha visto y miente En la cordillera de los Andes En la cordillera de los Andes Nunca me dejas de sorprender Viento tanto que masaje Por mi cual pasan las horas Quiero estar contigo un tiempo mal Si señor Hay una nube pasajera Bocando los puntos de valor Sé que he dejado un mundo atrás Siguiendo siempre un ideal Como un valiente El cazador De las estrellas Se vive La libertad Se siente La libertad Te envuelve La magia del mar Así es Mendoza Se vive La libertad Se siente La libertad Te envuelve La magia del mar Vamos Se siente Y cantamos Te envuelve La magia del mar Se vive Se siente Te envuelve La magia del mar Te envuelve La magia del mar Se vive Las glorie ver Gracias por ver el video.